¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ariel Azcuaro. Estas son las noticias el día viernes 15 de junio de 2018. También una semana que tuvo de todo, una semana que se esperaba muy intensa y que finalmente cumplió con las expectativas de los operadores. El miércoles con el alza del tipo de interés de la Fed, que paradójicamente generó una baja del dólar en el momento de la publicación, después de un muy ligero movimiento alcista y con el discurso de Mario Nair el día jueves, que no comprendo bien por qué se lo tomó como tibio o como falta de compromiso. En verdad, de ahí fue bastante claro, dejó definiciones que pocos hubieran esperado hace muy poco tiempo. Por ejemplo, que el Banco Central Europeo va a finalizar su plan de estímulo a la economía en diciembre, después de dejarlo prácticamente en cero a partir del mes de septiembre. Y también habló de probables alzas de tipo de interés, una tasa de interés que está en cero hace mucho tiempo, que él mismo se encargó de bajar el día que hizo su debut como presidente de la entidad en 2015 y con la expectativa dijo que puede haber una alza en el verano de 2019, el verano del norte, por supuesto, para el año próximo. Todo esto fue, tal vez, interpretado por los mercados como una señal de debilidad del Banco Central Europeo, en mi opinión no es así, y lo que tuvo lugar ese colapso que mostró el euro, que hizo caer el euro a 16 prácticamente en pocas horas después de estos anuncios fue el alza propia de Dora. Dora que demoró su movimiento alcista unas cuantas horas hasta esperar los anuncios del Banco Central Europeo, pero que se hizo muy fuerte a partir de ahí, creciendo no solamente ante el euro, sino también ante la libra esterlina que terminó cayendo el euro a 23, y el yen que en su momento se acercó a la zona de 110.80, finalmente no pudo o no logró el dólar seguir creciendo ante la moneda nipona. El Banco de Japón justamente anunció su política monetaria, sin cambio, por supuesto, la tasa de interés que sigue negativa, no son datos que muevan decisivamente al yen, toda vez que los planes que tiene el Banco de Japón difícilmente sufran algún tipo de modificación de aquí a que haya algo de inflación, a que el PDI comience a crecer en forma más significativa. Es una gran potencia, pero que mantiene números muy, muy finitos y sin grandes variaciones. Para hoy viernes se espera una sesión un poco más tranquila que las anteriores, probablemente después del mediodía de Nueva York, los mercados ya se tomen una pausa hasta la sesión asiática del lunes, con un dólar que permanece muy al alza y con la expectativa de que el euro, la libra y probablemente el franco suizo sigan cayendo en las próximas horas, pero no, por supuesto, con la fuerza con la que han caído en las últimas horas del día jueves. Nos espera entonces una sesión americana con una dinámica importante, tal vez, con movimientos interesantes hasta el mediodía y después, por supuesto, la pausa que se impone generalmente en los días de la tarde, salvo que se produzca algún evento de importancia. Una excelente jornada de operaciones para todos, buen fin de semana, nos vemos el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.